La Guardia Nacional de México vigila la frontera, mientras Estados Unidos reemplaza la cerca divisoria por una más alta. Es la zona entre playas de Tijuana e Imperial Beach, California, donde ya cambiaron la antigua valla por estos barrotes de 9 metros de altura. Lo dejaron todo gris, todo feo, entonces la idea es ponerle un poco de color aquí en la frontera. Javier Salazar es uno de los artistas que empezaron a intervenir el muro. Conocido como el artista deportado, es autor de este nuevo mural. Es una figura que está hecha de borradores, entonces la idea es que el mono está borrando el muro. Sobresale por su tamaño y atrae la atención de los visitantes al Parque de la Amistad. Pintarla es una forma de protesta contra las políticas migratorias norteamericanas. Cuando Biden estaba corriendo para presidente, él nos prometió a la comunidad migratoria muchas cosas, pero ya cuando se hizo presidente, cambió todo, ya incluso empezó a adoptar leyes como la de Trump. Este muro fronterizo para muchos tiene un peso emocional. Es realmente de vida o muerte, realmente lo es. Shona Harding, una visitante de Utah, se emocionó al reflexionar sobre la cerca divisoria. Es acerca de la vida que ellos pueden vivir y de la que no pueden alcanzar. Las interpretaciones son diversas. Llega alguien aquí a la línea, muchos de los sueños que a lo mejor pudieran llegar a tener se están cayendo, viendo a la persona semi acostada. El nuevo muro fronterizo cuenta con mucho espacio, así es de que se espera que próximamente otras organizaciones se expresen sobre él, como ocurría con la antigua valla. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.